El laberinto del agua en el recorrido líquido, por este camino que el agua marca, fresco espejo manso. Me busco y me hallo. El sol lanza arbitrario sus destellos, haciendo que mi ánimo brinque. De fuentecilla en fuentecilla, la catarata hermosa, como cortina de encaje transparente, me refiere a mí y a unas sedientas gallotas blancas, que con la avidez bella beben a pequeños sorgos. El sonido del agua crepita en la piedra, con ritmo magnético e irreal, cual danza cristalina en una partitura desdibujada. Se diría que un batallón de minúsculas criaturas atraviesa a buen trote las cavidades construidas por el capricho del hombre. Permanecería horas escuchando este latir. Ya tengo fuerzas para enfrentarme al caos y a la zozobra, gracias a esta pureza de húmedas raíces que me salpica y que me torna heroína vencedora en la batalla de la vida. Gracias. 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 Gracias.